Bienvenidos al sanatorio antituberculosos de Agramonte. Llego a este lugar con cientos de preguntas causadas por sus leyendas, por las profanaciones de tumbas y un sinfín más. Lo que nunca esperaba es que aquí se profanara la verdad y se resolvieran todas mis dudas, tanto como para encontrar cosas que nunca hubiera imaginado. En el convulso de 1936 la caja de ahorros y montepiedad de Zaragoza inauguró un dispensario antituberculoso en Zaragoza. La guerra civil obligó a convertirlo en un puesto de socorro y posteriormente en un hospital militar. Para paliar la escasez de camas la caja adquirió un hotel, transformándolo en un sanatorio antituberculoso. En 1938 se añadieron instalaciones para civiles, ampliando sus servicios. El clima favorable, la naturaleza circundante y las amplias galerías caracterizaron al sanatorio de Agramonte, originalmente destinado a mujeres, inaugurado en 1938 por el general Martínez Anido. Las hermanas de la caridad de Santa Ana entraron ese mismo año. Inicialmente exclusivo para mujeres y más adelante se abrió a niños y algunos hombres. Os aconsejo que no os perdáis ni un solo detalle. Voy a mostraros toda la información de su historia y de sus leyendas sobre el sanatorio de Agramonte. Pero vais a ver lo que he podido llegar a grabar, tanto en vídeo como en sonido, como lo que he podido llegar a encontrar. Y aviso que puede dañar la sensibilidad de algunos. Para qué estaba destinado su leyenda que se inventaron, totalmente falsa, la realidad a la que estaba destinado este edificio. Y uno de ellos es el original. Los otros se construyeron mucho después, así que también lo vamos a averiguar y vamos a saber la verdadera historia. En el que se encuentra el edificio espésimo. El paso de los años ha dejado huella. Pero aún así sigue siendo una construcción muy, muy grande, en la que hay que tener cuidado ahora cuando entremos y os sigo contando detalles de este lugar. Nos estamos acercando a una zona que os voy a mostrar en fotos el antes y el después. Os mostraré esto y os mostraré fotos de cómo era. Y mirad, lo que era una antigua fuente, cuando este sitio estaba en sus mejores momentos. Y se ha quedado aquí, atrapado en el tiempo. De todas las fotografías que podéis ver, el edificio original tiene en la entrada un arco, como de piedra. Y ahora vamos a entrar y os voy a enseñar una cosa que solo tiene el edificio original, el primero que se construyó. Vamos allá. Como resiste el paso del tiempo. Es para pararse a pensar, ¿os imagináis cuánta gente se ha podido apoyar aquí a lo largo de los años? Este es el arco del que os estoy hablando. 1934. Todavía conserva las contras de madera. Y esto delata que es el edificio original. El primero que se construyó. Vamos a pasar. Y os voy mostrando. Las pintadas no pueden faltar. Ya lo sabéis en estos sitios. Pero bueno. Os voy a enseñar una de las cosas más peculiares. Y es que, como podéis comprobar, el edificio original se le construyeron todos los suelos de mármol. Esto es lo primero que nos distingue la edificación original de las posteriores. Las posteriores fueron ya con suelos más económicos, pero solo el edificio original tiene sus suelos de mármol, como podéis apreciar. A diferencia de los otros edificios, os podéis fijar que aparte del mármol, que os he mencionado, las molduras. Para la época, todos los techos que llevaban este tipo de molduras llevaban unos acabados de lujo. Esta es la parte exterior de la iglesia que había en el sanatorio. Esa es la capilla. Ahí tenemos la capilla. La capilla todavía se conserva en buen estado. Tenía como... Como los castillos, como un foso. Qué curioso. Ahí lo han tapado. Hay fotografías súper antiguas que os las vi mostrar en el vídeo. Y por estas ventanitas entraba la luz del sol y lo vais a apreciar en las fotografías antiguas y en las de ahora. Parecen captadas a la misma hora con muchísimos años de diferencia. Hay que tener cuidado por su estado actual. Como podéis ver, está ya muy deteriorado. Es bonito ver que conservan todas las contras todavía. Pero, por cosas como estas, hay que tener cuidado. Creo que no se aprecia la profundidad de alguno, pero la verdad que sí son profundos. No se aprecia la profundidad de alguno... No se aprecia la profundidad. Lo que se aprecia. No se aprecia la profundidad deudsman. Lo que sea. Vamos a ver si está. No se aprecia la profundidad de un buco. Pero bueno, ahora que lo puedo llegar a conseguir. Esto parece una antigua caldera Esta era la sala de calderas ¿Os acordáis cuando hemos entrado que os he comentado lo del suelo? Fijaros en las construcciones posteriores Ya no son de malo Sobre el edificio original, el primero Tenía mejores acabados, más lujosos Y aquí llegamos a la capilla de la iglesia Os voy a dejar unos planos De esto Y quiero ahora que retrocedáis en el tiempo Aquí estaban los bancos A este lado estaban los bancos A ese otro lado había bancos Allí tenían algo colgado No recuerdo muy bien qué era Y ahí es donde tenían el altar Y una virgen Imagino que sería la del moncayo Porque la traían aquí cuando hacían las romerías Las fotos son alucinantes del antes y el después Luego Hay muchísimas leyendas No sé si se aprecia Si no os pondré una fotografía Aquí hay pintada una estrella De cinco puntas Y ahí es donde vamos a ir Ahí es donde vamos a llegar Con qué pasó en este lugar En ciertas zonas Ya podéis comprobar en el estado actual que se encuentra Vienen muchísimos amantes De la parapsicología A captar psicofonías Y adentrarse aquí por las noches Es peligroso por el estado actual en el que se encuentra el edificio Y sobre todo en las plantas superiores Como donde estamos ahora Se han llegado a captar muchísimas psicofonías Que de ahí el fenómeno De que tenga tantas visitas Aquí antiguamente A todos los enfermos A los tuberculosos Los sacaban aquí con las camas A que respiraran el aire puro De la montaña Ya que poco más se podía hacer contra esa enfermedad Y así está a día de hoy Mientras paseamos por el sanatorio Os sigo contando su historia Desde principios del siglo XX El ayuntamiento de Tarazona Había intentado impulsar la zona del Moncayo Pero no fue hasta 1927 Cuando se declaró Sitio natural de interés nacional De la dehesa del Moncayo En 1934 Se cedieron al ayuntamiento de Tarazona 40.000 hectáreas Para construir ciudad montaña de Agramonte Dicha ciudad Estaba prevista Que la formarán un hotel Y colonias escolares Así que las obras comenzaron por el hotel En el lugar existía un pequeño refugio Que había sido construido en 1920 Y a partir de él Se fue modificando En 1930 Casi se había terminado Un hotel de montaña de lujo Poco antes de 1936 El edificio había sido saqueado Entonces llegó la guerra civil Y quedó abandonado A raíz de este hecho Surgió la leyenda De que una noche el hotel había sido asaltado Y que los trabajadores y huéspedes Habían sido asesinados Sin embargo esto jamás sucedió Son solo leyendas Ya que el hotel jamás llegó a inaugurar Así que la podemos ver Y ha Y Y Por Cuando el tratamiento antiberculoso pasa a formar parte de la seguridad social, se procede al cierre del sanatorio, el 30 de septiembre de 1978. No debemos olvidar que en el sanatorio había enfermos graves y algunos no lograrían curarse y morirían, en ese tiempo donde la pobreza era abundante, muchas familias no podían costearse el trasladar a sus difuntos, por lo que se construyó un cementerio provisional para darles allí sepultura. El cementerio pertenecía a la cercana localidad de San Martín de la Virgen del Moncayo, aunque se tiene conocimiento que llegaron a ser tres fases de nichos. Y aquí sobre esto nace la otra leyenda, donde se dice que en la década de los 90 los nichos fueron profanados y perturbando así el descanso eterno. Quizás ese fuera el motivo de todo el movimiento de fenómenos paranormales en el lugar, aunque tras mucho investigar, las autoridades y los medios siempre han negado que estos hechos hayan ocurrido en el lugar, excepto una noticia que pude encontrar de la comunidad vecina de Soria que les muestro en pantalla. Como no iba a ser menos, en este vídeo vamos a ir en busca de esos nichos, vamos a intentar ver esa leyenda. También les comento que hay un túnel que vamos a ver a continuación, donde han pasado muchos fenómenos paranormales, y hoy les habla el que está editando el vídeo. Y lo mejor de todo es que lo tengo grabado en vídeo y en audio, y vosotros podéis juzgar lo que vais a ver y lo que vais a escuchar. Y más aún, jamás esperaba que en este vídeo fuera a descubrir toda la verdad. Y todos vosotros vais a ver si la leyenda es cierta o no, antes de que termine este vídeo. En el edificio principal había una gran chimenea. Y seguimos viendo más pintadas de este tipo. Este edificio, que fue el original, como he dicho, lo podéis comprobar en los suelos de mármol, estaba conectado con los demás edificios por una red de túneles, que es donde más fenómenos se han dado. Aquí empieza un tramo, así que vamos a ir a verlo. Estas galerías conectaban con mi cocina, habitaciones, conectaban los edificios. Lo que les voy a mostrar, me di cuenta mientras editaba el vídeo, no fui consciente allí en el lugar. Así que les voy a poner la repetición y voy a aplicar filtros para que puedan apreciar la imagen. Esto conectaba todos los edificios entre sí. Ahí lo tenéis. Todo esto estaba conectado con esta red de túneles. Y ahora mismo, justo a mitad, salió una foto del conocido programa de España de Iker Jiménez. Ahí lo tenéis. Y ahora mismo, justo a mitad, salió una foto del conocido programa de Cuarto Milenio, que se hizo muy famosa, que era como una figura de derecha hacia izquierda. Cuando veis que hacia la izquierda no hay puertas. Es pared. Que� es. Que. Que. Oigan. Que. 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 aquí si no me equivoco tenían la cocina hay una cocina que tiene una campana no sé exactamente la función de esta vamos a seguir hacia ese lado vamos a seguir hacia ese lado no sé qué ha sido eso pero se ha escuchado se ha escuchado el ruido acabamos de escuchar un sonido no sé exactamente si puede haber algún insecto animal o algo no no sé ningún murciélago ni nada seguimos algunos lo llaman su gestión pero a ver si se aprecia la grabación pero sí que se ha escuchado algo vale ahora sí estamos en la cocina vale el otro igual sería como un office aquí de la cocina queda la campana ahí como podéis ver imagino que estarían fogones parece una caldera y esto es un montacargas como los que os he dicho para subir las cosas seguimos explorando estos techos son súper bajos vale esto comunica con el edificio el que estaba en peor estado y seguimos por aquí y siguen pareciendo cocinas por el tema del azulejo no va a ningún sitio si te gusta este contenido no olvides suscribirte al canal estoy buscando para mostraros el horno crematorio que es hacia donde vamos vale por aquí tenemos acceso afuera y podemos ir al crematorio esto quería mostrarles otra estrella y aquí y este es el crematorio cabe destacar que esto no es un horno crematorio para personas ya que sé que hay informaciones falsas que sí que comentan que era un crematorio para personas pero no es así no es un horno crematorio para humanos vamos a bajar por aquí abrachados estoy lleno de bichos abrachados y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. se puede buscar investigadores aragoneses y ellos mismos están aquí mismo donde estoy yo a día de hoy y él explica que cuando profanaron las tumbas en la década de los 90 esparcieron los restos todo esto esparcieron restos aquí fue donde encontraron trozos de mandíbula de falanges incluso de fémur pero se niega se niega es una parte que se niega así como os he contado la leyenda que es falsa creo que hay que contar todo no tanto lo que es falso y es leyenda como las cosas que sí pasan todo hay que contarlo impresiona mucho encontrar llegar hasta aquí y ver esto es que impresiona muchísimo y que luego puedan decir que no que aquí no hubo aquí nunca hubo cuerpos se entregaban a las familias entonces qué pinta esto aquí no la puerta la tenemos allí es un es claramente un cementerio es más os voy a mostrar creo igual me equivoco pero me parece que es un fragmento de las piedras que ponen antes de digamos antes de poner el mármol en un sitio como este un hospital cuando no se llevaban el cuerpo los familiares imagino que sería más humilde sería piedra y ya está no creo que estuviera decorado mirad cuántas almas entrarían aquí por última vez sin saber que iban a perturbar su eterna antes de nada quiero decir que esta investigación se ha hecho con el máximo respeto tanto a los fallecidos como a los familiares como a todas las almas que pueda haber en el lugar hemos decidido omitir algunas imágenes para no herir la sensibilidad de nadie pero no os voy a dejar así y os voy a mostrar las evidencias de que no es una leyenda si hubo cuerpos y si perturbaron el descanso así como un día profanaron las tumbas hoy se profana aquí la verdad y cerramos este capítulo para siempre no 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 Gracias por ver el video.